para que lo bailen, pero vamos a levantar esas manos arriba, esas manos arriba, esas manos arriba, esas manos arriba que se escuchen las palmas, que se escuchen las palmas, que se escuchen las palmas Palma, 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 palma y palma y palma y palma y palma y palma. ¡Eso! ¿Cómo se baila el Muki Muki? Muevanse, morcelitos, sí, sí, muévanse Vamos bailes, compadre Vámonos, compadre ¿Dónde está la compadre? ¿Dónde está la compadre? ¿Dónde está la compadrita? A ver dónde está la compadre Que no se le ve Y la explíquese por acá Vámonos con eso, vámonos con eso Vámonos con eso Y sube, y sube, y sube, 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 sube Sube la energía, sube la energía Más movimiento Eso A darle a bailar a la flaca hoy, a darle a bailar a la flaca A la carpita también Eso ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba, dice! ¡Eso, maldita! ¡Eso, maldita! ¡Eso, maldita! ¡No la palma, no la palma, no la palma! ¡No la palma, no la palma! ¡No la palma, no la palma! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Y vamos a ver un grito fuerte Que viva el milagroso niño viajero de la ciudad de Cuenca Eso, qué lindo, qué lindo ¿Dónde está mi gente de Los Bailas? ¿Dónde está los que quieran decir Los Bailas? A ver, levanten esas manos, levanten Eso, los que vienen desde Jokers Ahí están gente de Jokers, por ahí estamos bailando también Sentaditos, bailando, de todos, tomando ¡Esa! Para los muchos cariños Para todos los Bailas Un mejor Instituto Nacional Para todos los Bailas, los Bailas Vamos, los Bailas gordillos Los Bailas gordillos, van esa mano arriba Eso, los Bailas gordillos Levante la mano, levante la mano, levante Levante, 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 levante Levante, 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 levante Vaya, que bueno Dios, Dios, Dios Por acá se viene Por acá se viene la comparsa También Muy disfrutándose los muchachos Calimentándose A lo máximo Tú bailas Tieno Y la familia Cicci La familia Cicci La familia Cicci La mano arriba Levante esa mano Levante esa mano Eso, qué lindo Vamos a disfrutarlo. Eso. Y tienes que hacer que ir. Para que no vayas a ir a conseguir. Con mucho sabor. Eso. Póngale, no más, 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 póngale. La vaca loca va llegando. La vaca loca está entrando ya. Van a disfrutar esta noche.